Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más. Levántate, sonríe, arriba corazones, hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más. Vino Molina, vino, me despertó, salimos con los perritos en la mañana, perritas. Y están muy contentas porque podían hacer la vuelta y ver si todavía huele igual que ayer. Y si es cierto. Hermanos, estamos escuchando a la programación como nervioso, como siempre, en los primeros momentos. Y pues me están dando mucho, mucho gusto, como estamos tomando forma. Sí, es cierto. Yo pensé que eran cinco meses, pero ya escuchando a Lulu calzada en vivo y en guapa a las once de la noche. Sí, es cierto, como son casi ocho meses que no estábamos aquí, ¿es cierto, no? No, de veras el mayo, abril, híjole. No, duro, 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 duro. Pero pues estamos aquí de nuevo en nuestra estación de 800 AM. Fue interesante la salida, strike one. Bueno, pero en realidad fue duro porque nunca nos imaginamos en aquel momento de que béisbol era más importante del evangelio. Pero, money talks, baby. Entonces, lo que pasó es que decidimos en el momento de, pues francamente, no seguir porque no pudimos hacer la lucha contra el béisbol. ¿Y para qué? Entonces, en un horario horrible decidimos que, pues no, bueno, más bien don Rafael decidió por nosotros que, ya, yo, yo, yo siempre, como, como puedo decir, iba, iba, iba a acostumbrar, no acostumbrarme, ajustarme, nunca se puede acostumbrar a una cosa así, pero íbamos a ajustarnos, estamos viendo la manera, todos aquí en cabina estaban con eso de que no se puede, no se puede, no se puede, porque realmente era un horario horrible. Hubiera sido algunas cosas que nos hubiera favorecido, como hubiéramos tenido ciertas horas en la tarde que nos hubiera favorecido de las doce en adelante. Pero el problema es que nuestra, nuestra forma de, de manejar la estación de Cueninía Media es participación de la, de los diferentes grupos de la arquidiócesis. Entonces, tratando de tener este foro abierto para que diferentes grupos podían participar y tener acceso hubiera sido muy difícil, porque en estas horas, si la audiencia es, es bueno, en cuestión de, 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 de personas que tal vez están en horas de comida y todas esas cosas, están en sus carros y todo, la audiencia de los sacerdotes, los religiosos, religiosas, en la mañana es más fácil, en la mañana se puede, pero en esas horas es muy difícil de garantizar la colaboración de los sacerdotes y luego Bésbolo empezaba a las tres, unos días, dos y media unos días, cinco otros días. Se, 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 variaba cada día. Entonces, de tener, por, 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 por los, los cambios de tiempo, de tener una programación constante hubiera sido imposible. Y no es una cosa que puedes decir, ok, ah, monseñor, ven, ven, ven a las, 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 las tres. Ups, no, 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 ven a las dos. No, 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 ven a las cuatro. No, no, entonces, forget it. Los, 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 los padres, los monseñores, los religiosos, religiosas, también, aunque no me creen, tenemos vida, tenemos horario, tenemos responsabilidades y no, no hubiera sido posible para ellos a, 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 a participar. Entonces, llegó un momento, ah, en las, en, 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 en el intento de, de ver cómo lo vamos a hacer. Y yo, yo, yo presenté algo al señor subispo. Él vino y platicó conmigo, con, con Padre Israel. Y, pues, ah, llegó él a la conclusión que, que fue, fue, es imposible. Entonces, dijo, pues, estuvo, estuvo. Si después de seis años, si esa es la situación, pues, la situación es, es, es imposible. Entonces, ah, pues, en un sentido, pues, nos empacamos. No, no empacamos, nunca sacamos nuestro equipo de, 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 de cadena. Entonces, siempre estaba ahí, siempre estaban las cosas ahí. Y siempre, bueno, hubiéramos, en esas negociaciones que ya ha durado dos, dos, tres meses con diferentes proveedores de, de, de radio. Y hemos ido con todos. Hemos estado con, platicando en negociaciones con, con Enciso, con, con, con Fórmula, con, con Doble X, con, eh, eh, etcétera. Con todos, con todos, con todos los que era posible. Porque algunos que tienen, eh, su formato no presta por eso. Pero lo bueno de ochenta o ochocientos AM es que, aunque es, eh, sus, sus letras son ESPN, eh, por, por, por deportes. Entonces, pues, pues, tiene, 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 tiene imagen y, pues, era poco, poco deporte. Entonces, era más bien imagen. Entonces, en un sentido, para, para ser más fiel al, al concepto de ochenta, en los, en estos, en esta etapa. Ellos pensaban que el deporte hubiera sido mejor que la iglesia católica. No, yo defiré de esto, pero ni modo, no me, no me, no me pidieron mi opinión en aquel tiempo. Pero ahora ya estamos bajo el contrato de que nos garantiza de que no hay béisbol. No es que no me gusta béisbol, soy americano, nacido en Estados Unidos, le quiero mucho a béisbol. Yo fui nacido en Burbank, California, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¿Qué más quieres? Bueno, entonces, pero la realidad es que béisbol no me conviene en ese sentido para la radio. Entonces, estamos aquí de nuevo, me da mucho, mucho gusto de poder compartir este tiempo con ustedes. Y sobre todo, estas horas de la mañana que son horas difíciles, aquí voy a estar con ustedes todos los días. Imagínense, pobrecitos, si Dios quiere, entonces aquí estoy con Muramay Jiménez y Muramay le encanta estar despierto toda la noche. De veras, es una cosa muy enfermiza de ella, de que le encanta estar aquí toda la noche, haciéndose más y más cansada durante el día. Y le gusta desgastarse así, pero yo no, pero en todos modos, son dos horas de diferencia, una hora y media de diferencia. Aquí estoy, pero Muramay no, no ha salido. Para nada, nada más al baño. Ok, pero Muramay. Dígame usted. Pregunta, ¿cómo fue la cosa? Al inicio bien difícil, ¿eh? Bastante. ¿Qué estaba pasando? Híjole, técnicamente era pura batalla, ¿qué pasó? Pues no sé, la caja yo creo que necesita que la prendamos dos veces, porque después de que la reinicie más tarde, ya no ha fallado. Ahorita se ha mantenido y no ha fallado nada. ¿No hay manera de más dejarla ahí conectada y conectada y conectada? Pues se puede quedar conectada y ahorita va a estar conectada de aquí a lunes a las seis de la mañana. Sí, pero ¿por qué fallaba durante la misa? Ya sé, fue cuando empezó a fallar durante la misa, empezó a fallar. Muy raro. Ya sé, también así de repente falla el equipo durante la misa. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Se llama el Chomuco? Posiblemente. No, pues por supuesto. ¿Cómo que va a estar ahí fallando en la hora de la misa? ¿Y a qué hora, en el momento de consagración? Precisamente. Mira, entonces, después había unos ajustes o qué, entre, porque vi que estabas en contacto con la cabina de cadena, su equipo, su equipo técnico y estabas tú también con Waldo y con todo el mundo ahí platicando. ¿Qué pasó? Sí, pues son los ajustes o son los reajustes otra vez de volver a entrar. Obviamente, se hizo una prueba con cadena en la tarde antes de que entráramos oficialmente y supuestamente se estableció el nivel del volumen allá y toda la cosa y quedó bien. ¿Qué pasó después? ¿Quién sabe? Pero el chiste es que hemos tenido que estar ajustando y reajustando constantemente. Parece que ahorita ya está más estable la cosa, entonces vamos a aprovecharnos de esa circunstancia. Aunque sí, hace ratito llamaron para decir que se escuchaba un poquito raro todavía el volumen. Ya sabemos que ahorita no hay nadie en 800, entonces, ¿por qué nos dejan el horario? A las 11 pusieron el himno nacional y es tuyo el horario, creo que hasta las 6 me parece, que vuelven a poner el himno. Entonces, ahorita pues sí, estamos más o menos todavía, yo estoy guiándome por el radio, como se escucha la sintonía en el radio, por eso me estoy guiando y le subo, le bajo el volumen, le ajusto aquí los niveles y pues también platicando con los presentadores porque hay unos que también ya perdieron la costumbre después de 9 meses o se alejan mucho del micrófono o se acercan demasiado al micrófono y eso también está saliendo un poquito saturado en el radio. Sí, yo vi que estaba batallando un poquito con Monseñor, pero por su voz, como tiene, no sé si es la cercanía del micrófono o no, pero pues es, qué bendición, ¿no? Tenemos al señor Ackerman aquí y pues, no, estuvo bien, pero Fernando, de veras, de veras, si tenemos un, tenemos una, pues una programación a instalar, a mí me impresiona y digo, ah, qué buena estación, ah, no, es la nuestra. Bueno, me da mucho, 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 mucho gusto. Y lo más sorprendente es que aunque se les avisó apenas entre ayer y ahora en la mañana, aquí estuvieron, aquí estuvieron todos en vivo. Y luego, ¿vino Juan Pablo para estar aquí, en la Santa Rosario o qué pasó? No, es la grabación que teníamos de cuando hacían el programa antes. Ah, y digo, ay, está Juan Pablo, estaba escuchando, digo, wow, escuché a Genaro y todo. Es grabación, era grabación. Sí, es que avisó, ellos fueron los que hoy sí no pudieron estar porque como vive al otro lado y ya tenía otros compromisos previos, nos avisó que no iba a poder llegar al programa hoy, entonces yo me aboqué a buscar algo para cubrir y es parte del programa que ellos tenían. No sé si van a mantener el mismo formato, pero tenían el Rosario de la Divina Misericordia a las tres. Y aunque nos pasamos un poquito de la hora, pero ahí se me ocurrió ponerlo, gracias a Dios que se me ocurrió ponerlo para llenar el tiempo. No, pero estuvo bueno porque por lo menos es bonito tener esta oración. Mira, yo también quiero invitarles a las personas a estar, no podemos estar sin nuestras necesarias oraciones y pues quiero hacer la oración que hacemos delante del Santísimo Sacramento que viene de Santo Tomás de Aquino. Entonces, si están dispuestos a estar conmigo, los que tienen internet, le vamos a poner en tjcatólico.com, ustedes ahí van a verme en vivo y guapo con mi pelo que parece medusa, así como con serpientes porque no sé qué pasa. Peinado moderno, padre. Yo pensé que hice bien con mi pelo, pero no pedí. Y como mi esposa no me dijo nada cuando estaba saliendo en la mañana. Ajá. Ajá. Es lo bueno de estar casado, que nadie te dice, ¿te pareces un vago? No, no, no hay nadie para decir, mira mis perros me ladran, nada más. Bueno, vamos a tener la oración, adórate devote, y eso es delante del Santísimo Sacramento. Entonces, por los que tienen internet, tjcatólico.com, si no, cierra sus ojos y imagínese delante del tabernáculo en este momento. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas aparencias. A ti se somete mi corazón por completo, y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivoca la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza que todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere, y que te ame. Oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, Conceda mi alma que de ti viva, y que siempre saboree tu dulzura. Oh Señor, bondadoso pelícano, límpime a mí el mundo con tu sangre, de la que una gota, una sola gota puede librar, de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumple lo que tanto ansío. Que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Muy bien, hermanos. Ay, Padre, me dejó sin palabras. Qué bonito. La verdad, hermanos, delante del Santísimo Sacramento, todos tenemos que estar rodeados. Todos tenemos que reconocer su presencia. Yo tengo una superventaja en mi vida. En donde he vivido y donde vivo, está el Santísimo Sacramento. Entonces, yo saliendo de la mañana, entrando en la tarde, o donde sea, estoy delante del Santísimo. Entonces, ahí celebro, también en el templo, pero ahí conmigo tengo Jesús siempre. Entonces, es una bendición, sea cinco minutos, diez minutos, una hora, pero yo puedo pasar mis momentos delante del Santísimo. Es más, estoy consciente siempre que está Jesús ahí. Entonces, esto me ayuda en mi oración. Aún que estoy haciendo otra cosa, yo pienso, pues, aquí está conmigo en la casa. Yo no estoy, yo estoy lejos de él, una pared. Entonces, esto me ayuda. Aún cuando estoy en el baño y digo, pues, discúlpeme, Señor, tengo que hacer mis cosas, ni modo, tú me hiciste. Entonces, para mí es una espiritualidad sacramental. Entonces, me ayuda a mí mucho de mantenerme siempre firme en mi compromiso con Jesús, pero también me ayuda en mi conversación con Jesús. La verdad, no sé qué haría yo si yo tuviera que estar separado de Jesús por mucho tiempo. Eso es algo bonito, lo que he pensado mucho de los que, por ejemplo, los que trabajan en Pizprensa, la producción de los folletos y todo eso, siempre están cerquita, entre pies, de distancia del Santísimo Sacramento. Que el taller está pegado con la parroquia, con el templo. Y también aquí, estamos pegados con, ahorita estamos en la parroquia, nuestro Señor de Encarnación, mientras, y no vamos a hacerle pronto, porque apenas estamos haciendo, bueno, ya tenemos las cimentaciones del edificio, pero la imprenta está, pues, por no inmediatamente por hacer, pero por ahí va. Pero la estación de radio es todavía, por lo menos un año, por el exceso de dinero que está llegando en enormes cantidades todos los días aquí. Entonces, aunque por ahí escuché que yo soy un súper ricochón, ¿no? Yo escuché por ahí que yo soy, yo soy la más rica cosa que he existido sobre la fase de la tierra, y que tengo mucho dinero, y quién sabe qué. Y alguien me tiene que enseñar el mapa. Las cosas tan ridículas que tiene que escuchar uno. No, no, pero enséñame el mapa donde lo tengo escondido, porque yo quiero saber. Yo también, por favor. Ay, no, no sé, no sé dónde sacan tantas estupideces, pero, pero, entonces, uno aguanta, pues, siendo persona pública de todas las columnas y mentiras y todo eso, pues, porque así es. Y cualquier persona que tiene un blog puede escribir lo que quiera, y uno es la víctima de esto, pues, ni modo. Pero tampoco voy a llorar. La realidad es que el Señor me ha escogido para hacer su trabajo, y aquí estamos para hacerlo, y no para estar llorando. Entonces, lo bueno con una espiritualidad eucarística es que nunca estamos lejos. Si uno tiene este concepto de espiritualidad eucarística, entonces, misa diaria es natural. Es más, faltando en la misa diaria, le duele. Con una espiritualidad eucarística, es decir, que la misa, por lo menos una vez al día, es normativo. Así estoy, mantenerme nutrido. Y yo, es como no bañarme, me siento sucio. Si no me arreglo, me siento raro. Si no me, por ejemplo, la mujer que está acostumbrada a poner su lipstick y maquillarse y todo esto, pero a no hacerlo, se siente desnuda, se siente rara. ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis dientes? Para Rosa. En este caso, una persona que vive así, naturalmente, quiere tenerse en forma. Pues lo mismo para la persona que está viviendo una vida, una mentalidad, una espiritualidad eucarística, es una persona que quiere estar cerca de la comunión. Y en comunión, es decir, es en común. ¿En comunión con quién? Con Cristo, con la comunidad, con la alabanza que le hacemos necesariamente a Cristo en la Eucaristía y en la Santa Misa. Entonces, cuando estoy con mis hermanos en la misa, estoy como reafirmando los enlaces que siempre he tenido realmente con mis amigos, porque nos juntamos las mismas, Doña Pelos y Don Este y Don Otra y Don Otra y hasta los perros que siempre van a la misa. Estamos juntos siempre. Entonces, en la mañana y somos los mismos 15 personas, 20 personas, pero estamos y es mi comunión con ellos. Mi comunión con el Santo Papa, el Obispo, los sacerdotes y todo. Y allí estamos haciendo como la banda de hermanos alrededor de Jesús reenforzando nuestros enlaces y soy otra elabona entre todos y estamos formando la cadena realmente de oración. Entonces, yo junto con Jesús en comunión y es interesante en el rito de la misa no dice que el sacerdote o ministro te da la hostia diciendo el cuerpo de Cristo. Él enseña la hostia diciendo cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Ah, entonces, piénselo bien. Hay una razón por esto. No hay artículo. No el cuerpo de Cristo. Es cuerpo de Cristo. Cuando recibe el cuerpo de Cristo, nosotros estamos en comunión. no es que yo voy a recibir algo de afuera. Yo estoy haciendo haciendo comunión. Es acción. No es objeto. Es acción. Entonces, yo esto, como dice Jesús, cada vez que haces esto, hazlo en memoria mía. No recibe esto como una pastilla para empezar algo nuevo. No, estás haciendo una acción memorial. Una acción memorial de qué? No solamente de Jesús en la cruz, no solamente Jesús en el cenáculo, no solamente Jesús resucitado, no solamente es Jesús, la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, Jesús caminando con sus discípulos, Jesús curando a la gente, Jesús liberando a los los atormentados, Jesús en su pasión, Jesús en su cruz, Jesús en su muerte, y también Jesús en su resurrección, y Jesús en todo, todo lo que es, todo lo alrededor de Jesús, estamos haciendo en la acción de Santa Misa. No es una cosa tan sencilla. Hay los, pobre gente que, pobre gente protestantes, o por lo menos los que están en contra de nosotros, no, no todos, porque muchos protestantes son, son, son razonables y platico, platico bien con ellos y todo, y los quiero mucho, pero muchos que son viamente, viamente anticatólicos, dicen que oh, los católicos le comen a Cristo otra vez, la mastiquen, la destruyen en su boca y es ridículo. cuando estamos hablando de la memorial, de la cruz, no estamos hablando de que nosotros estamos poniendo a Jesús en la cruz otra vez y cada vez que estamos más, la hostia, estamos otra vez con el martillo, las, 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 las claves de Jesús. He escuchado todo esto, es ridículo, es absurdo, al contrario, estamos en memorial de la, de, de, como decimos en la Santa Misa, de su, memorial de su, su muerte y resurrección, en su vida, en su acción, en su enseñanza, en su caridad, amor, justicia, estamos, estamos celebrando Jesús, estamos haciendo la memoria de Jesús exactamente como las Santas Escrituras nos manda hacer cuando dice mismo Jesús, cada vez que ustedes hagan esto, háganlo en mi nombre. Entonces, no está, no, no estamos inventando algo, no es una cosa que un papa decidió en, después de Constantinio, que vamos a hacer esto, eh, en contra del evangelio, y le vamos a perseguir los verdaderos cristianos bíblicos, que es absolutamente absurdo, que no había nada de esto, solamente estaba la iglesia, la iglesia es la única cosa que existía, no es que, o unos escondiditos como, casi como los ratones cuando había dinosaurios, este, escondiéndose de los, de los dinosaurios porque le, le descome, cuando les apachuran, que los católicos, eh, y los, los santos bíblicos, bíblicos, protestantes, escondiéndose, tratando de sobrevivir, hasta, hasta Martín Lutero podía venir para salvarlos, es absurdo, todo eso, pero hay gente que cree esto, ¿es cierto o no? Bastante cierto. Pero yo escucho eso, e incluso, y no solamente nuestros hermanos, este, esperados, como decía el padre, el santo padre Juan Pablo II, este, sino, incluso dentro del mismo catolicismo, hay muchos hermanos católicos, eh, que así viven, que así viven, en, en su propio mundo, con sus propias conclusiones, con sus propias adhesiones, y lo que ellos dicen está bien, y lo que diga la iglesia, pues quién sabe, de, sí, de hecho, católicos protestantes, exactamente, están protestando algo, están protestando de todo, no, este, el Papa Francisco le decía a la Rota Romana, aquí hay un fragmentito que dice, hay una especie de mundanidad espiritual, que se esconde detrás de las apariencias de religiosidad, e incluso, de amor a la iglesia, y que conduce a perseguir, en lugar de la gloria del Señor, el bienestar personal, uno de los frutos de esta actitud es una fe encerrada en el subjetivismo, donde sólo interesa una determinada experiencia, o una serie de argumentos y conocimientos, que se cree que pueden consolar e iluminar, pero donde el sujeto continúa encerrado en la inmanencia de su propia razón, o de sus sentimientos. Wow, es cierto, mira, y fíjense hermanos, eso es algo que a mí me fascina, yo, los que no me conocen, mi hermano, mi hermano es evangélico, tiene su iglesia y todo eso, es una super mega iglesia, es muy bueno, muy buen ministro, y yo toda mi vida he vivido con, digamos, protestantes, evangélicos y todo eso, yo también cuando era chico yo andaba mucho con los bautistas, yo iba al grupo juvenil allá y participaba, es más, me invitaron a ser un youth pastor con el grupo, yo andaba con mi hermano en esta iglesia, the first Baptist Church of Simi Valley, y yo, yo la verdad me encanta, me encanta la vida activa, esa es una de las cosas que me chocó mucho con la iglesia católica, esa es bien aburrida, a mí no me gustó las muchas cosas, yo digo, no, no tiene que ser así, tenemos que dar vida a todo eso, tenemos que encontrar no la presencia estática, no la estática de Dios, sino el dinamismo del evangelio, una cosa que aprecio mucho de Francisco, es aunque está está grande, cállate, el hombre no, aunque tiene dolores y todo y pobrecito tiene problemas con su, yo, yo, yo comprasco de él porque tengo mi problema con mi nervio asiático y él también, entonces yo lo veo que no, no, no se para nada, pues, yo creo que dice, dame un declafanaco y ponte por un lado porque él sigue adelante y hace su vida bien y con un con un horario fuerte y pues, pero sigue adelante, si ha tenido que cancelar algunos eventos por, por, por X motivo, pero, pero en todos modos, él sigue con un un rigor fuerte y, y su fuerza es Dios, de esta, esta parte, esta parte es la parte, la única parte que a mí me, 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 me cuestiona a veces, la, la, no es, no es letárgica, pero es un poquito de calletismo y yo, yo quiero una iglesia activa y por eso me, me encanta Tijuana porque en Tijuana hay mucha, mucha actividad en las iglesias en los movimientos y don Rafael, que, con qué buen un bispo ha permitido tantas, no sé, si ustedes, yo, eso es algo que no sé si, si, si le das cuenta cuántas, cuántas quejas y quejas y quejas se escucha y la gente hablando y digo, si supieran como es en otros dioses, yo creo que después de esos 20 años con don Rafael cuando otro no sé quién va a ser pero pobre van a decir dónde está don Rafael porque ha hecho y ha permitido mira, parte del liderazgo es permitir lo que tiene que permitir y parte del liderazgo también es decir no cuando es no pero hay unos obispos que no, 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 nada, no, no quieren nada, tienen miedo de cualquier cosa cualquier cosa no, 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 y eso no está bien hay una cosa se llama como se llama el espíritu como se llama espíritu santo bueno, el espíritu santo va a guiar la iglesia quien es ese no, pues ese sí tiene que invitarle a abrir la puerta Juan 23 abre la ventana para dejar al espíritu entrar porque tenemos las ventanas herméticamente cerradas entonces cómo va a entrar ventanas cerradas sobre todo ventanas puertas todo cerrado entonces tenemos que estar siempre abiertos a la novedad y todo eso lo mismo que que las los pleitos que he tenido con Aldo Blanco y otros otros hasta sacerdotes aquí en mis hermanos compañeros sacerdotes de aquí de Tijuana y dice ustedes con la música protestante música protestante digo ¿qué es música protestante? yo no entiendo ¿qué es música protestante? ¿tú me puedes explicar qué es música protestante? la que protesta no, no, no no, no ok si entiendo una canción que un canto que dice le vamos a tirar María en la calle ya sé no, no, no vamos a cantar esto no, no, no o vamos o hay cuatro personas en la Santísima Trinidad no, no, no esa música no pero sí o adoramos a Martín Lutero pero no pues ya vete vete a bañar pero pero Jesús Adrián Romero un canto por favor que va en contra la iglesia rápido no, pues yo no los he escuchado a todos no sé yo no tengo idea gracias ok Marcos Witz sí tiene una de esas cosas que él canta Jehová 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 pero tampoco lo cambiamos nosotros y seguimos la que le quitamos Jehová pusimos Yahvé y ya estamos bien sí, esa es la traducción correcta y eso me llama la atención porque supuestamente usan la versión de la Reina Valera muchos de ellos este pero hay una Reina Valera contemporánea que no dice Jehová dice Yahvé también ellos ya reconocieron la traducción la traducción correcta entonces los que siguen usando los que siguen usando Jehová son los que tienen la Reina Valera de la edición de 1960 pero la contemporánea porque está en internet nada vino bueno de las 60 creo que no concilio vaticano concilio vaticano segundo estoy hablando de 64 en adelante digo yo soy de 62 ajá entonces revisando el internet le digo esas versiones protestantes de la Biblia bueno la mayoría de las versiones ahorita la que más usan ellas es la Reina Valera y la del 60 así dice Jehová pero la contemporánea que es del 2000 no me acuerdo exactamente la fecha ya dice Jehová así es de que ni modo hay por lo menos un poquito de esperanza no, no, no está tan mal no está tan mal mira vamos a tomar un pequeño break y ahorita regresamos hermanos hay cosas hay cosas que tenemos que informarles hay cosas que tenemos que vender a ofrecerles hay que exprimir dinero hay que pedir apoyo de ustedes para seguir adelante en este ministerio obviamente pues esto no es gratis entonces hay cosas que le estamos ofreciendo que son cosas buenas para ustedes incluso miel moringa yo tomo moringa y yo lo estoy yo soy el número uno no el número uno es don Rafael que puede dar testimonio de cómo ha cambiado su vida yo también me he ayudado en muchas cosas la moringa es una planta mágica si ustedes ven leen en internet todas las propiedades del moringa y lo que hace a uno lo rico de moringa y ver los productos que estamos ofreciendo sazones con moringa este adoresos con moringa tabletas con moringa las pastillas que se puede tomar que se puede tomar hasta si quiere podemos ofrecer tés de moringa porque las plantas y todo pues la tenemos a nuestro alcance y también todos los productos de miel todos los beneficios de miel aparte de eso una pues un beneficio enorme es escuchar coñería media en 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 dosis enormes no es no es una pastilla cuando está hablando de de coñería media tiene que tomar en dosis enormes como horas y horas a la vez entonces es necesario tener un 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 laptop un 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 tablet una tablet o o o una radio y la más obviamente lo más barato de esto es la radio y tenemos lo bueno por los que no que están sufriendo de deficiencia de coñería radio tenemos radios para 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 salvarse entonces esto es van a estar escuchando la palabra de Dios escuchando la palabra de Dios con 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 las dosis necesarios para vivir en en paz en paz y con y acompañados del Señor y también hermanos los 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 beneficios del laptop y de 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 las tablas es que me puedes ver en vivo y en en guapo entonces ahorita regresamos no se vayan hermanos quédense con nosotros solo hacemos una pausa y regresamos morning coffee morning coffee tu iglesia católica te acompaña soy jorge serrano limón director del comité nacional pro vida y fundador de los centros de ayuda para la mujer me da muchísimo gusto estar en este medio quiero saludar a todos mis amigos de economía radio le pido al espíritu santo los ilumine y lleven la palabra de la verdad a todos los rincones de esta sur Dios los bendiga miel silvestre 100% natural 100% virgen coinonía presenta recetas para una vida mejor enfermedades del corazón haga una pasta de miel con canela unte pan y cómalo regularmente en el desayuno en lugar de mermelada o mantequilla reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón también previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron un primero el uso regular de este producto mitiga la pérdida del aliento y fortalece los latidos del corazón en Estados Unidos y Canadá donde se utiliza esta pasta continuamente en casas de retiro se ha descubierto que miel con canela revitaliza las arterias y venas de los pacientes ancianos y las limpia miel silvestre 100% natural 100% virgen coinonía presentó recetas para una vida mejor un segundito un segundito porque me ando aquí haciendo barbaridad y media como dice el padre has visto esto esto es Tijuana lo conoces ten en cuenta que dar más por menos es ayudar de veras a las obras de tu iglesia coinonía radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo 608-3652 608-3652 comunícate comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el santo rosario 608-3652 queremos estar en oración contigo coinonía radio nueva línea telefónica tú puedes ser distribuidor del folleto la palabra eucarística antes coinonía lobos el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el padre jeff este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a coinonía radio para su sostenimiento comunícate al 622-8962 al celular 664-399-2170 y entérate como sea un distribuidor del folleto la palabra eucarística en tu parroquia en tu negocio o en tu comunidad comunícate ahora nosotros los llevamos hasta tu domicilio celebremos el año de la vida consagrada asiste al gran concierto de alabanza al señor en el palenque de tijuana del parque morelos con la participación del grupo de música católica la voz de la hermana María Inés de Jesús y el padre Miguel Ángel Sánchez vengo a adorarte vengo a mostrarme sábado 31 de enero del 2015 a partir de las 5 de la tarde para adquirir tus boletos en tu parroquia infórmate al 684-8411 y 664-188-7869 donativo 100 pesos concierto de música católica canta, alaba y danza para el señor porque la vida consagrada es luz para nuestra sociedad celebremos el año de la vida consagrada estamos contigo aún hay más información para compartir esto es morning coffee morning coffee la actividad del papa y de sus principales mensajes en esta sección el papa francisco de Roma al mundo morning coffee cuando una periodista preguntó al papa en la rueda de prensa sobre los anticonceptivos francisco respondió que la iglesia aconseja la paternidad responsable lo hizo con palabras muy gráficas algunos creen que 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 para ser buenos católicos debemos ser como conigas ¿no? no paternidad responsable esto es claro la paternidad responsable significa que cada católico debe decidir en conciencia el número de hijos no significa usar anticonceptivos sino guiarse por medios de planificación familiar natural el más extendido es el método billings en la rueda de prensa en el avión francisco confirmó que en septiembre viajará a estados unidos pero dijo que no podrá incluir una visita a méxico si las tres cidades son que filadelfia en contra de la familia new york que o la data ya de no recuerdo de la visita a la nación unita y washington el papa denunció de nuevo la corrupción y contó que una vez en argentina le ofrecieron 400.000 dólares para los pobres a cambio del lavado de dinero en aquel momento yo pensado cosa fare o l'insulto y le do un calcio donde no da el sol o mi hago lo scemo mi hago lo scemo una de las pasajeras la periodista mexicana Valentina alasraki cumplía años ese mismo día el papa le preparó una tarta y le pidió que soplara esta vela delante de todos muy bien muy bien hermanos ya regresamos y Muramai dime una cosa cuál es cuál es el problema el problema sí cuál es el problema que que está contestando cuál es la pregunta más bien que está contestando el papa acerca de los anticonceptivos y la paternidad responsable ok entonces qué está diciendo el mundo que dice la iglesia católica que no hay que ser como conejos para ser buenos católicos no pero el mundo está diciendo eso dice el mundo no el mundo que hay que usar este anticonceptivo es que el papa dijo que podemos usar anticonceptivos ok pero no casi pero sí no no el mundo está diciendo que la iglesia católica dice que tiene que estar allí produciendo babies y babies y babies y babies y más y más babies y tienes que tener babies aunque no puedes mantenerlos aunque no puedes no tienes dinero aunque mantener la familia y todo todo en pobreza porque hay que tener babies sí sí y dicen que muchos hijos igual a pobreza entonces es lo que está diciendo el mundo no sí pero a la vez cuál es la otra cuál es la cuál es el problema con los dos lados cuál es el problema con esto de de parentesco o de paternidad con 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 responsabilidad cuál es el problema de esto cuál es el problema que no sabemos lo que es la paternidad ni lo que es la responsabilidad y hay otra cosa que no hay confianza en Dios aparte hay mucha gente que creen que no pueden con otro hijo que no tienen dinero que no tienen no tienen suficiencia que que pues que no no pueden amar otro hijo más no has escuchado todo esto todo yo he escuchado mucha gente que no no puedo amar un un niño más como ese niño va a llegar y la mamá va a decir ups sabe qué sabe qué niño agotó mi amor ya no te quiero ya no te quiero pues entonces no te voy a cambiar tus pampers no te voy a atender y pues está llorando por la comida y la mamá dice no y aquí voy a estar viendo telenovelas muérete si hay unas mujeres así bastantes pero la gran mayoría de las mamás no son así y donde encuentran la fuerza para hacer las cosas especialmente si es una persona que cree y que ama a Dios mire yo he visto cosas increíbles no sé si conocías yo me imagino que si la familia spoiler hay desde aquí de San Diego no pues si sufrió pero tuvo un montón de hijos no sé cuántos tuvo 12 o 13 no sé cuántos pero tuvo se hizo homeschooling se hizo todo esa mujer Rosemary Spurletter le hizo todo 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 ella ella con su esposo pero más ella enseñó sus hijos y mira todos gastaron en la universidad están en las mejores universidades les enseñó todo les enseñó latín inglés español los chiquillos hablan español y ellos son descendientes alemanes pero yo creo que muchas de las cosas no tenemos confianza en Dios y yo sé que hay gente que escucha eso y dice ay no que cruel que por supuesto él está hablando así como no es como no es papá y nunca ha tenido hijos entonces él habla así pero yo vi mi mamá no tuvimos no tuvimos dinero cuando era chico no tuvimos nada pero mi mamá pues nos nos juntó hicimos cosas hicimos fuimos nosotros de chiquillos y me acompañó mi mamá a trabajar un poquito en el campo piscano naranjas y limones y nueces y todo eso y luego mi mamá hiciera pasteles para los vecinos y pues esta costura de faldas y cosas así mi mamá buscaba la manera también de ganar dinero no solamente mi papá pero pues se hicieron con 13 hijos y pues se le hicieron con amor y pues yo no creo que somos tan malos hay una familia en Estados Unidos ahorita que tiene si mal no recuerdo 18 hijos pues Santa Catalina ¿cuántos? también no me acuerdo pero si 23 Santa Catalina es el 23 el último sí entonces si se pone a pensar ay yo no sé yo creo que con este concepto de personalidad responsable y todas esas cosas sí es importante pero por el otro lado también estamos diciendo que no tenemos confianza en Dios yo yo por mi parte creo en lo que decimos en el rito de matrimonio que decimos yo voy a aceptar los niños que Dios me dé y amarlos y educarlos según la ley de la iglesia la ley del Dios y la ley de la iglesia y le digo una cosa perdón con eso que dijo el papa de que no tenían que ser como conejos si viera cuántos católicos protestaron especialmente con los que tienen familias numerosas pegaron el grito en el cielo pues sí porque es es como dando al mundo su argumento y yo no yo digo yo doy a Dios su argumento así pues yo creo que un hijo un hijo es una bendición y los hijos que Dios le dé cada uno es bendición ahorita regresamos hermanos no se vayan quédense con nosotros solo hacemos una pausa y regresamos morning coffee morning coffee coinonía radio 800 AM imagen católica en Tijuana coinonía radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo 608-3652 608-3652 comunícate comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el santo rosario 608-3652 queremos estar en oración contigo coinonía radio nueva línea telefónica morning coffee tendremos para ti esta mañana noticias efemérides de la semana oración cartedera diocesana y más morning coffee levántate sonríe arriba corazones hoy va a ser el mejor día de tu vida bienvenidos jesucristo es dios jesucristo es la palabra revelada por dios jesucristo es la palabra eucarística la palabra eucarística reflexiones sobre las lecturas de la santa misa día a día iniciamos nuestro momento de oración guiados por el folleto la palabra eucarística señor al iniciar estos momentos de oración y meditación a la luz de tu palabra te pedimos que nos asista a tu santo espíritu que todo su santo fuego nos inunde de tu amor que tu santa palabra nos instruya y nos eduque oh dios sé tu mismo el que abra nuestra mente nuestro entendimiento pero sobre todo nuestra voluntad a tu llamado que tu palabra llene de vida nuestro diario vivir que nuestros corazones ardan en deseos de amarte y de servirte que busquemos por sobre todas las cosas imitar la vida de oración y sacrificio de tu hijo ayúdenos a buscarte en todo momento y a desprendernos un instante de lo que el mundo nos ofrece danos un corazón dispuesto a alabarte a escucharte y a seguirte un corazón entregado como el de tu madre nuestra madre que en estos momentos de oración toda nuestra vida gire en torno a ti 24 de enero hoy la iglesia celebra a san francisco de sales las lecturas están tomadas del libro a los hebreos capítulo 9 versículos del 2 al 3 y del 11 al 14 el evangelio es de marcos capítulo 3 versículos del 20 al 21 al enterarse sus parientes de todo lo anterior fueron a buscarlo para llevárselo pues decían se ha vuelto loco marcos 3 21 la reacción de los familiares de jesús nos sorprende pero es comprensible estaban preocupados por su salud y seguridad mucha gente deseaba algo de él no había tiempo de descanso no había lugar a donde ir donde la gente no se acercara y aunque su deseo era ayudar ellos sin querer estaban actuando en contra del evangelio en azaret donde jesús vivió y creció la gente no le apreció ni creyó en él ningún profeta es bien recibido en su patria lucas 4 24 todo el tiempo habrá gente dividida a causa de cristo el que no está conmigo está contra mí dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo mateo 11 6 el que se ponga de mi parte ante los hombres yo también lo negaré ante mi padre que está en los cielos frecuentemente creyentes católicos de cuna son los más arraigados en sus actitudes para detrimento de una conversión personal profunda en sus vidas y pensamientos es más fácil para el amor de dios hacer un impacto profundo en aquellos que nunca han conocido el amor de dios en nuestras acciones generosidad actitudes comentarios etc estamos trabajando para el evangelio del señor o en su contra hoy la reflexión es el salmo 34 versículo 9 gusten y vean cuán bueno es el señor dichoso aquel que busca en el asilo oremos oremos porque el señor traiga la paz al mundo sabiendo que nuestros pecados son causa de la injusticia que se sufre en el mundo perdona nuestros pecados enviaste a tu hijo jesús como príncipe de la paz ayúdanos a vivir un tiempo nuevo de paz perdona nuestros pecados tú sientes por aquellos en dolor y miseria libéranos del poder de la agresión el dolor y la maldad perdona nuestros pecados nos has creado para disfrutar el fruto y el poder de tu amor libéranos de nuestros resentimientos enojo odio malas ambiciones celos y amargura ayúdanos a alcanzar la verdadera felicidad que nos ofreces perdona nuestros pecados señor nutre en nosotros el silencio la paz y la gratitud ayúdanos a vivir más plenamente en ti perdona nuestros pecados señor levántanos para ser verdaderos evangelizadores ayúdanos a anunciar tu amor a todos especialmente a los de corazón atribulado perdona nuestros pecados señor guía nuestras tropas en batalla que su signo sea el de cristo que le lleve a una victoria sobre toda maldad que sirvan al señor en paz tráeles pronto a casa a una nación agradecida perdona nuestros pecados padre celestial nuestra humanidad está rota y sucia por el odio la discordia y la amargura ayúdanos a aprender a amar y danos una paz verdadera te lo pedimos por cristo nuestro señor amén la palabra eucarística si deseas obtener el folleto la palabra eucarística y acompañarnos en las oraciones diarias solicítalo en tu parroquia o comunícate con nosotros al 622 8962 la palabra eucarística una guía de reflexiones sobre las lecturas de la santa misa día a día despierta alma mía despierta al nuevo día y agradece a dios porque ha puesto en ti sus ojos consagremos este día día a dios este oración hermanos la detenida humildad yo les invito a rezar conmigo el cardenal Menel Bal oh jesús del deseo de ser alabado líbreme jesús del temor que los demás que los demás sean más santos que yo que los demás sean más santos que yo siempre que yo alcance la santidad que tú quieres ayúdeme jesús a desearlo de la palabra paz No, I shall not want When I taste your goodness I shall not want No, I shall not want No, I shall not want When I taste your goodness I shall not want When I taste your goodness I shall not want 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 But that is the least of all No, I shall not want How? No, I shall not want Sorry, sorry, sorry What a fool of my part But you are praying for me Why? I am learning Pues estamos todos aprendiendo 20 meses haciendo eso No, más que 20 meses Pero 9 meses de no hacerlo Siempre, siempre, Carla Hasta yo estaba súper nerviosa ayer Cuando entramos Bien nerviosa ¿Tanto? Sí Bien Bueno, tenemos dulzuras Que como no te imaginas En este momento Y esas dulzuras son Que voy a decirles Cómo pueden estar en contacto Con los otros Pero qué bonita relación, eh A mí me encanta Me encanta La única cosa es que hay una Estar en inglés y español Por todos los bilingües Por todos los trilingües Entonces, es decir Que están trying Cualquier lingüe Pero estamos en frontera Yes Oui Excuse me Marci ¿Te has notado? Mira Hay personas aquí Que son pochos Pero que viven aquí Ajá Tú sabes Como Muramay Ajá Muramay She speaks English As well as I do Entonces Hay muchos Hay muchos mexicanos aquí Que hablan inglés Y hay muchos Hay gringos Que hablan español Hello I'm one Entonces Es interesante Cuando estoy confesando A los pochos Como Cuando saben que hablan Que hablan inglés Se acercan a confesarse ¿No? Por ejemplo No es un ejemplo No es una Verdad de confesión No Y dice El padre ¿Puedo confesarme? Ok El otro día Yo salí con mi jaina And we went to the playas And then Después de la playa Estamos tomando unas cervezas Con unos amigos And then we went to a movie And then after the movie Went over to like The hamburger place Y comimos Los papas fritas And then we went over To my sister's house Estamos platicando con ella Unos horas Y digo Tienes que estar Completamente bilingüe Para poder hablar con ellos Yo creo que sus papás Se vuelven locos Como van Como cambian Con una facilidad Entre un idioma Y otro ¿Has escuchado eso? No No Jamás Nunca Brinquene 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 Y digo ¿Quién sabe lo que dice? Si no Si no hablas Los dos idiomas No vas a entender nada Porque son oraciones Enteros Y brinqui 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 Bueno No importa Ok Es una Es una Es un comentario Nomás Las oficinas De Coñanía Media Están Están En Popocatapetal Número 22 Dice ¿Dónde? Bueno Está cerca De la parroquia Estamos Como cuatro Cuatro cuadras De la parroquia Está más cerca De la capilla De Espíritu Santo Exactamente Donde yo soy capillán Ya no soy párroco De la parroquia Soy capillán Pues ya tengo libertad Para hacer Todas esas cosas Entonces Ahí están Las oficinas De Coñanía Media Y va a estar pronto La imprenta Y luego No tan pronto La radio Todo ahí Pero va a tardar tiempo Y así Y así va a ser Los centros De medidas De la diosa Allá Mientras Estamos en la parroquia Y pues Tal vez El padre Israel no le gusta O le gusta No sé No me ha dicho Pero Estamos Invadiendo Unos espacios Que están siendo Más chiquitos Los espacios Cada vez En caso Que quieras saber Pero No No estamos No No estamos Para quejarnos Los espacios Son más chiquitos O nosotros Somos más grandes Padre Las dos cosas Pero no digas Nada a nadie No Nada Nada Bueno Aquí está El teléfono En la cabina Aquí Nuestro teléfono Ya sé Que Ya Ustedes Tienen grabado Otro número No voy a mencionar El número Porque no quiero Que le hablan Porque son las cosas Son las cosas De la parroquia Entonces Cuando hablas Este otro número Te van a decir Habla el número De la cabina Porque ya no quieren Que las llamadas Mira Cuando yo era párroco Y era párroco Aquí mil años Yo estaba aquí Veinte Dieciocho años Entonces Para que No andan diciendo Ah que padre No Ya Créeme Que era el tiempo De cambiarme Y el arzobispo No hizo ningún mal Quitándome De la parroquia Aquí Pobre la gente Que tenía que aguantar Otra vez El padre Jefe Otra vez El padre Jefe Yo creo que Padre Padre Mis respetos Padre Israel Está haciendo Excelente trabajo Entonces Pero Él es Más Disciplinado Que yo Y él quiere El número telefónico De la parroquia Para la parroquia No por Con unión radio Y entiendo Completamente Es razonable Si tienes tu teléfono De tu casa ¿Para qué quieres Que están llamando Por otra cosa? Para panadería Por ejemplo Tú tienes tu casa Y están llamando ¡Queremos barrotes! Ok Entonces Para ponernos De acuerdo Con esto No llama El otro número Que no voy a mencionar Es el que 622 Ya no Ya no Ixne En el otro número E Ahora Ya van a llamar 608 3652 No lo tengan memorizado No te preocupes 608 3652 Yo puedo recordar Este número Porque está En una nota Enorme Enfrente de mis ojos 608 3652 608 3602 Entonces Yo quiero Que ustedes Marquen esto 52 Exactamente Dijo 02 52 52 ¿Cuáles son los números Que tienen? Bueno Están llamando ahorita De 02 ¡Hola! Es que En caso que no saben Ustedes Es 5 y tanto De la mañana Es 5 y 15 De la mañana Y mucha gente Aunque no me creen No están despiertos Es sábado No tienen que despertarse Hay mucha gente Que tienen que trabajar Hay mucha gente Que tiene cola No se puede decir cola Es fila Yo soy un hombre Educado Yo fui Fila ¿Ah? Fila Sí porque cola Es decir Otra cosita La cosa del perro Y no Y del gato Entonces En la fila Esperando Pacientemente De cruzar la frontera Todos ustedes La chusma Que no tiene Sentry ¿Cuál chusma? Pues la gente Que no tiene Sentry Es todos chusma O los que no tienen Sus documentos listos Para Ready Lane Todos los que están Tres horas Aguantando Aguántalo conmigo Escuchando mi voz Bueno La cosa es esta 608-3652 608-3652 Ya 608-3652 Márcalo Escríbelo Ponlo En este momento Si estás manejando A 70 miles a la hora Saca tu celular Y ajusta tu Bórralo Tu número Por esto 608-3652 Ahora Si están Llamando Si quieren Hablar conmigo Y mandarme Text messages Yo no tengo miedo Créeme hermanos Yo recibo Como no te imaginas Cosas Tan bonitas Y cosas tan feas Que no te imaginas No me importa Tu puedes tener La opinión que quieres Tu puedes pensar Lo que tu quieres Es un free country Después de lo que me hicieron En el periódico De los mentiras Y todo eso Nada Yo soy teflón Entonces No te creas Que puedes hacer algo Que me va a afectar El número Mío Personal De mi celular Es 664-675-3083 664-675-3083 Es de Telcel Ese es mi teléfono Hello Hello Blackberry Thank you very much Blackberry Q10 675-3083 675-3083 Por cualquier necesidad Que tiene De veras Puede decir Y si me dicen Yo tengo Esta persona En el hospital Yo tengo Esta necesidad Yo tengo Esta persona Muriendo Yo tengo Esta persona Muerta Yo tengo Créeme Que recibo Todas las llamadas Y luego Gente Insultándome Gente Lo que sea Ahí está El número Está ahí Para que Ustedes Pueden Hacer lo que quieran Tres Otro es 664-675-3083 Y luego El número Que tengo En Estados Unidos Por T-Mobile Yo soy T-Mobile Man Es 619-540-9386 619-540-9386 619-540-9386 Le voy a dar Los números Más tarde Otra vez En caso Que no tienen Un papelito Y que no Tienen Una pluma O que Estaban Descaché De En un momento Difícil En un baño O algo así entonces se puede marcar cuando quieren, obviamente no voy a contestar, si me dicen, mira, si me están llamando ahorita mismo, mira me están llamando, hello, estoy en la radio, ustedes creen que, voy a decir oh, excuse me, bueno como la gente delante de la misa ¿has visto en la misa? no he visto, he escuchado, no, no puedo creer, estoy en medio bla, 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 bla bueno, no, estoy en misa, no al rato te hablo dile a Fernanda que te prestan las llaves, no digo, por Dios santo, no puedo creer, durante misa, no no entiendo, no entiendo la gente bueno, hay unos que contestan y se salen corriendo del lado no, eso es peor, más más, más, más importante que la misa yo dejo mis llaves, mis llaves ahora dejo mis llaves en el carro no, para llamar al autoclub no, dejo, yo dejo el teléfono en el en el en el sacrestillo, en el carro o algo pues, no hay nada más importante que la misa no, no hay nada que no puede esperar 50 minutos o no entonces, otra vez, los números otra vez de la cabina para hablar con nosotros en este momento para decir ¿sabe qué? yo creo que Padre Jeff está gordo ah, oh uh, ya descubrió el hilo negro 608 3652 608 3652 este lado 664 obviamente y desde aquí en Tijuana mi celular es 664 675 3083 664 675 3083 gracias ya me mandó un mensaje thank you very much ahorita que estaba diciendo de que no le no le incomodaban todo tipo de mensajes me estaba acordando del tweet de bueno del twitter de Papa Francisco que hay Dios santo le ponen cada cosa al pobre ¿te verás? sí, hombre pero cosas feas así de plano descaradas feas horribles bueno cada vez que pone un tweet le ponen cada cosa pues yo también pues que puedo hacer hay gente enferma hay gente que quiere que de veras que de veras quieren quieren atacar y quieren es gente infeliz gente infeliz que ok si yo no soy católico por ejemplo yo tengo que decirles una cosa yo no quiero que se ofenda nadie pero no soy mormón no soy mormón entonces lo que dicen los mormones me vale papas ¿si me entiendes? si ellos si ellos hacen si el gran puba no sé cómo se llama el el mero mero del profeta en Salt Lake City dice algo a mí me vale papas él puede pronunciar que que X que E yo recuerdo cuando cuando permitió a negros ser ser sacerdotes en su sacerdocio y yo digo ay ni creo en su sacerdocio en todos pero pues lo que sea a mí me importa y si permite eso permite otro hace eso a mí no me importa la verdad no me importa si dicen ok whatever I don't care entonces eso es lo que yo realmente no me importa entonces porque todo el mundo le importa lo que dice si son si no son católicos que le importa pero de veras todo el mundo le importa hasta gente que odia la iglesia pero que hay gente que odia la iglesia entonces digo realmente a gente no les importa si yo no me importa porque no pongo ni una gota de interés en esto nada porque no creo en esto pero entonces yo me pongo a pensar de veras odian la iglesia porque porque creen en la iglesia es como los demonios discúrpeme los demonios que se que se que cuando Jesús se acercaba y y decían a Jesús no has venido a atormentarnos hijo de Dios con esto aunque no querían es una alabanza es una alabanza es decir sabemos quien eres reconocemos tu lugar quien quien que poder tienes tu vienes a atormentarnos si entonces digo pues obviamente están alabando la iglesia las personas que odian a la iglesia tanto eso que que no más no más saben cualquier cosa en contra de la iglesia llenan sus opiniones y todo en los periódicos el periódico es online y todo su veneno sale odian a la iglesia odian y echan su ácido que están diciendo realmente que que en un sentido aman a la iglesia están enojados están sentidos están molestos tal vez con la vida y tienen que echar la culpa a algo hasta con Dios hay gente enojada con Dios yo estaba platicando con el señor el otro día pero por qué mi mamá se murió por qué mi mamá yo no creo que Dios Dios lo hizo Dios le hizo que tu mamá se muere él mandó un rayo como que como es esto de que se murió hipertensión este otro falla renal la 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 y Dios yo creo que mucha azúcar la verdad pues mi tío se muere mi tío se murió de cáncer de pulmón Dios no le mandó esto más bien Marlboro Marlboro mandó esto y no era Marlboro pero sí Philip Morris no le forzó fumar mi tío fumó por su propia cuenta nadie tiene una pistola a su frente diciendo fúmate otro cigarro te mato en este momento no él él solo se suicidó y yo yo no puedo culpar Carlos Junior por estar así ¿sí? yo no puedo decir Yum Yum Donuts me hizo así ay qué rico no sí no me empieces no vayamos para allá no empieces no no pero no es no 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 es culpa de ellos es culpa mía yo lo hice fíjese padre perdón que me interrumpa este pero ahora en el viaje del santo padre a Sri Lanka y a Filipinas precisamente en Filipinas este en el saludo que dio a los a los jóvenes en la universidad de santo Tomás hubo un par de niños que le hicieron una pregunta la niña sobre todo que por qué Dios permitía que a los niños los maltrataran tanto y se puso a llorar la pobrecita soltó el llanto y el papa pues no no le contestó en ese momento sino que siempre sencillamente la abrazó la abrazó y la y la consoló un poquito pero ya más adelante en lugar de en lugar de leer lo que él tenía preparado para para las respuestas de todo eso dio una respuesta espontánea él a todo esto y dijo hay que aprender a llorar con los pobres hay que aprender a sentir con los pobres para poder dar una respuesta a los pobres solamente cuando aprendemos a llorar cuando aprendemos a sentir aprendemos a dar respuesta a las situaciones que crea la humanidad Dios no es el que tiene la culpa somos nosotros es cierto es cierto mira que vamos a morir vamos a morir que vamos a ver tragedias naturales y todo eso pero muchas otras tragedias naturales básicamente es por la manera que decidimos a vivir la vida sabiendo sabiendo que cosas nos hacen daño seguimos en todos modos no puede decir que por ejemplo pues quieren decir que George Bush y Ronald Reagan tienen la culpa de SIDA pues si eso es lo que decían porque no pusieron suficientes billones de dólares en el en el momento aún con todo el dinero del mundo no con cuántos años 30 años haciendo 40 años ya haciendo estudios de esta enfermedad y no no han podido es un virus y no han podido si si lo controlan si lo controlan si han logrado mucho porque antes inmediatamente era sentencia de muerte y ahora ya pues gente vive una vida más o menos normal aún aún con 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 EVH el virus pero pero pues mucha gente irracionalmente es la culpa del presidente de los Estados Unidos es ridículo pero tenemos que echar la culpa a alguien algo alguien cuando no tengo la culpa yo por lo que hago no tengo la culpa yo por lo que digo no tengo la culpa por mis mis vicios mis hábitos yo no tengo la culpa entonces alguien tiene la culpa yo si entiendo los papás ay no me duele tanto me duele duele tener las misas de defuntos de niños de ocho meses pero eso es nada nuevo eso es nada nuevo el ser humano es frágil ay no yo estaba platicando con un señor mira mira la mamá una una mamá de un un seminarista aquí de la parroquia su su mamá entró al hospital por algo de que tenía una tos y unos problemas de respiro respiración que nosotros todos hemos tenido entonces como pensaba que pues tal vez tienen algo de de del líquido en sus sus pulmones entonces hicieron unas pero se dificultaba respirar como ha pasado con todos nosotros en un momento de nuestra vida entonces después después de unos días está muerta está muerta le tenían le iban a hacer como un drenaje o algo así o la que iban a operar y se puso peor y peor y se murió se murió y era joven era mamá pero era joven el que tiene no la mitad pero tiene 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 20 años menos que yo y está muerta y después ¿cómo se explica? pues el cuerpo es es fuerte y todo eso pero a la vez es muy débil y nosotros nosotros la tratamos como pues como basura a veces le hacemos tantas cosas que realmente yo veo las personas que en internet no sé si a veces ve los 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 se llaman cuando la gente se pone en situaciones bien difíciles y pues realmente se dañan que caigan aquí o de que que pierden hacen cosas tan tontas tanto por si la vida es difícil por si la vida es hay peligros donde quiera pero en todos no nos importa no pensamos bien bueno no podemos culparle a nadie más es lo que es el chiste de esto no debe de culparse de culparle a Dios si podemos culpar a padre papías no si no padre papías está como bañándose y regalándose y mandó saludos y felicitaciones a padre te amamos ok el número otra vez 608 3652 608 3652 y pues hermanos aquí en la cabina estamos esperando sus llamadas pueden llamar pueden opinar pueden decir lo que ustedes quieran ahorita no tenemos conectado el Comrex pero lo vamos a tener aquí en unos días el Comrex la base está desconectado y todo eso pero lo vamos a conectar otra vez y vamos a tener lo posible que ustedes llamen directamente aquí a la a la cabina y pueden insultar pueden participar directamente en el programa mientras llámanos y pues tomamos nota y estás con nosotros de veras hermanos no te puede avergonzar poniéndote en aire en este momento pero ya pronto pronto van a tener esta opción de llamar y tener su voz en 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 video con nosotros como antes ok quiero invitarles a escuchar a quien a Alejandra Bermúdez y ustedes lo conocen muy bien es el cara a cara si si entonces vamos a escucharlo y si ustedes tienen opinión obviamente vamos a opinar nosotros ahorita regresamos datos personajes tiempos litúrgicos y más en la cápsula de interés general y bueno una vez más la prensa secular y los católicos mal informados con esto no quiero decir de mala intención ni mucho menos pero definitivamente mal informados volvieron a armar un tremendo lío en torno a unas declaraciones del papa francisco a estas alturas nosotros deberíamos habernos acostumbrado al hecho de que el papa francisco use un lenguaje muy popular que podríamos llamar un lenguaje pastoral sé que a alguna gente no le gusta preferirían un papa un poco más formal especialmente los católicos mejor formados los católicos de práctica más habitual de la fe el hecho real es que en general desde el punto de vista de la comprensión para muchísimos fieles la forma de hablar del papa esta forma que podríamos llamar más popular más simple algunos le llamarían más vulgar yo no comparto esa visión pero sé algunos que piensan así y en consecuencia la menciono para hacer justicia digamos a las opiniones es algo que ayuda a mucha gente a entender el mensaje cuando el papa dice que un evangelio de bolsillo tiene que ser de bolsillo es decir que la persona tiene que llevarla en el bolsillo o en la cartera o en el maletín y leerla cotidianamente está dando algunas recomendaciones que son de muy fácil acceso a la gente cuando el papa dice que los católicos no tenemos que tener cara de funeral no es que la gente tenga cara de funeral propiamente pero el papa se está refiriendo a que nosotros no podemos ser un antitestimonio de decir hemos creído en Jesús resucitado y somos unos básicamente fariseos malhumorados que no atraemos a nadie entonces esta forma tiene sus desventajas para muchos por ejemplo cuando el papa dice no hay que abusar de la libertad de expresión porque si aquí el doctor que está a mi costado insulta a mi mamá se va a encontrar con un puñetazo lo está diciendo en broma él no está diciendo que alguien tiene que darle un puñetazo a quien le insulta lo que está diciendo es que la libertad de expresión si es que es libertad de verdad como en cualquier sociedad una libertad una libertad va acompañada de responsabilidades ¿no? y muchos católicos estuvieron contentos de que el papa dijera mira o sea tú insultas los insultos tienen consecuencias tú podrás tener toda la libertad del mundo de decir lo que se te da la gana es una libertad que yo no creo que es absoluta pero creo que hay un consenso en las sociedades liberales agnósticas seculares de que la libertad de expresión es prácticamente una religión o sea tiene que ser una libertad absoluta muy bien si quieren asúmanlo así pero no digan que eso no tiene consecuencias tiene consecuencias quieranlo o no tiene consecuencias como todo acto de libertad ahora en cambio en el viaje de regreso esta expresión sobre Charlie Hebdo por ejemplo la hizo en el viaje de ida en el viaje de regreso utilizó la famosa expresión siempre con su lenguaje popular de que los católicos no se deben reproducir como conejos ¿no? ¿y qué cosa significa esto? ¿que el papa se opone a las familias numerosas que se está burlando de las mamás que tienen múltiples hijos? totalmente ridículo no hay de dónde concluir eso ¿y cómo se llega a una conclusión? se llega a una conclusión en base a un contexto es decir en base a las circunstancias en base sobre todo a los antecedentes el papa cuando era arzobispo de Buenos Aires fue un gran apoyo de las familias numerosas fue un gran partidario de las familias numerosas de las organizaciones que juntaban a las familias numerosas el papa mismo proviene de una familia numerosa su concepto de familia constantemente lo dice es un concepto de familia extendida es más este miércoles al regresar del viaje y comentando del viaje agradeció la belleza de las familias numerosas y dijo lo siguiente cito escuché decir que las familias con muchos hijos y el nacimiento de tantos niños se encuentran entre las causas de la pobreza esa es una opinión simplista sigo citando al papa puedo decir podemos decir todos que la causa principal de la pobreza es un sistema económico que ha quitado a la persona del centro y ha colocado al centro al dios dinero sigo citando al papa un sistema económico que excluye excluye siempre excluye a los niños a los ancianos a los jóvenes sin trabajo y que crea la cultura del descarte que vivimos nos hemos acostumbrado a ver personas descartadas este es el motivo principal de la pobreza y no las familias numerosas he citado al papa acabo de terminar la cita pero repito sus últimas palabras este es el motivo principal de la pobreza no las familias numerosas en consecuencia cuando el papa dice que nosotros no tenemos que reproducirnos como conejos está diciendo algo que es absolutamente cierto en que en el número no él nunca habló de los números todo el tiempo ha apoyado a las familias numerosas siempre ha hablado del sentido de familia extendida todo el tiempo es un apasionado de la familia ha convocado no uno sino dos sínodos de la familia va a presidir una jornada mundial de la familia en filadelfia en septiembre de este año en consecuencia hay que tener mala fe o absoluta ignorancia para concluir que el papa estaba aquí negando o rechazando el hecho de que los católicos tengan hijos numerosos sobre todo teniendo en cuenta que en este mismo viaje el papa defendió la encíclica Humanae Vitae y defendió a su autor el beato Pablo VI como un héroe y un profeta justamente el que estableció más claramente a través de la encíclica Humanae Vitae de 1968 clarísimamente que es imposible que es absolutamente irrelevante acusar al papa Pablo VI de haber puesto a la iglesia en un curso de retraso porque simplemente se opone a los métodos artificiales de regulación de la natalidad miren hermanos yo no voy a hablar ahora de los métodos de regulación de la natalidad ese es un tema que está muy bien expuesto en las páginas de asiprensa los distintos métodos de regulación natural que hay porque buena parte del problema es que los católicos que el mundo sea ignorante sobre los diversos métodos de regulación natural de la natalidad el billing el ogino naos ritmo temperatura lactancia creyton etc que el mundo lo ignore es comprensible pero que los católicos lo ignoren que los católicos crean ah no el método del ritmo es absolutamente inculto entonces no voy a hablar ahora porque no es mi tema yo soy un hombre consagrado pero hay numerosas mujeres madres de familia que han y que son doctoras que son expertas y que han hablado ampliamente de este tema hasta el cansancio han hablado ampliamente del tema han hablado extensamente del tema y han claramente señalado la importancia de el aprender estos métodos y utilizarlos adecuadamente pero he dedicado varios programas cara a cara también ustedes pueden ir a asiprensa.com ahí hay una sección que se llama cara a cara vayan ahí ahí están todos mis programas ordenados temáticamente pueden encontrar los programas en los que he entrevistado no a uno sino varios expertos sobre el tema de la regulación de la natalidad pero si les puedo decir cuál es la filosofía o si quieren el pensamiento que está detrás de la regulación natural de la natalidad los católicos no creemos que el control natal es simplemente un un acto para poder tener relaciones sexuales sin que tenga consecuencias con los hijos y que esa mentalidad hay que aplicarla en la versión católica a través de métodos que son simplemente naturales que evitan los métodos artificiales esa no es la idea la idea es que los católicos los padres los esposos católicos son colaboradores de la obra creadora de Dios cuando un niño nace hermanos Dios podría crear a los seres humanos de la nada así como creó a Adán y Eva esa podría ser la forma en que los seres humanos nacen Dios los crea los crea los crea pero Dios quiso que fuera a través de la intimidad que corresponde al matrimonio la forma como la cual a través de la cual los seres humanos colaboran con la obra creadora de Dios los seres humanos dominan las otras especies los seres humanos a través del ganado por ejemplo domina la reproducción para que puedan servir al hombre pero cuando se trata de ellos mismos están trayendo al mundo otras personas que fueron creadas que han sido creadas que van a ser creadas que son creadas a imagen y semejanza de Dios y en consecuencia los católicos aunque tengamos 30 hijos o uno los que Dios dé nunca nos reproducimos como conejos entonces que una señora muy bien intencionada a quien respeto mucho no la conozco pero la respeto porque es una mamá de muchos hijos ha escrito incluso una carta ofendida diciendo carta de una mamá coneja ¿no? creyendo que el papa la ha ofendido o sintiéndose ofendida como si el papa hubiera hecho una referencia al número de hijos cuando clarísimamente es el caso que no lo ha hecho ha hablado de la irracionalidad en la reproducción y justamente lo que el católico hace es ser mucho más consciente de la participación de la obra creadora de Dios que cualquier otra persona que no lo es porque hoy en día la natalidad se ha convertido en un fenómeno científico y en un fenómeno prácticamente antihumano fecundaciones in vitro fecundaciones asistidas manipulativamente o sea no ayudando a la naturaleza sino manipulándola totalmente desligadas del amor de vientres de alquiler bancos de esperma entonces se ha convertido en una fábrica de muñecas eso es tener hijos como conejos aunque uno tenga uno entonces que quede claro el papa cuando rechaza cualquier actitud animal está denunciando la falta de humanidad en el acto que lleva al nacimiento de otros seres humanos ese acto tiene que ser un acto no solamente libre consciente y por tanto deliberado sino que tiene que ser un acto amoroso y un acto consciente de su importancia de que estamos colaborando con la obra creadora de Dios entonces cuál es la característica de la fecundidad de los católicos la profunda reverencia dos de mis mejores amigos dos de mis más estimados amigos tienen uno de ellos diez hijos diez hijos y el otro una hija y los dos son exactamente son coetáneos tienen la misma edad y los dos son exactamente iguales de fervientes católicos y ambos deseosos de tener los hijos que Dios les mandara ambos y sus repetidas esposas y el que tiene diez hijos se siente increíblemente bendecido y el que tiene una sola hija no se siente maldecido no han podido tener más una enfermedad muy seria afectó a la esposa después del primer embarazo no han podido tener más hijos y exploran la posibilidad de adoptar y posiblemente lo hagan pero en ambos existe exactamente la misma conciencia y la misma reverencia de lo que significa traer un hijo al mundo y ninguno de los dos se siente ofendido por el papa y ninguno de los dos ha reproducido como conejos entonces los católicos que se han sentido ofendidos por favor hermanos no busquen motivos para ofenderse por nada eso es una mala costumbre y es una mala costumbre que muchos católicos están adquiriendo con el papa francisco simplemente porque nos ha tocado un pontífice que en muchas cosas se sale del guión tradicional y eso no debería molestarnos porque esa virtud cristiana llamada en latín sentir ecume eclesia que significa sentir con la iglesia significa darle al papa no solamente el beneficio de la duda sino un oído atento irreverente y no un oído prejuiciado que tengas un buen día de acuerdo cien por ciento de acuerdo y si este es el problema cuando definimos las cosas así cuando definimos de que lo bueno de que no y es hay mucha gente que tomó esto como una esencia para estar utilizando anticonceptivos con con ganas pues ese es su pretexto para poder estar haciendo lo que no es permitido entonces es para es para ellos lo mejor que dicen mira el santo papa ya dijo entonces decir que oye ya podemos usar anticonceptivos básicamente entonces esto no es en ninguna manera lo que está diciendo el santo papa y eso es algo que tenemos tenemos que entender de que la vida es una bendición y nosotros hemos dejado de ver fecundidad como bendición es casi ya maldición y es ese es uno de los de los puntos que realmente está haciendo daño a nuestra sociedad y nuestra fe pues las personas que están malinterpretando la bendición de 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 tener pues hijos de tener las posibilidades de 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 hacer algo tan tan dulce como es como eso es a crear a a a crear un alma actuar en semejanza en semejanza con Dios por eso si hay algo en nosotros que Dios nos ha hecho en su imagen y semejanza es en la procreación que nosotros podemos crear como en matrimonio en la 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 fecundidad de matrimonio crear un 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 ser humano un otro ser racional que pueda alabar al Señor y puede ser bien obviamente hay hay personas hay personas que en aún en relaciones deshonestas digamos se puede crear en el mal uso del don del Señor se puede crear eh niños pero este no es el plan de Dios el plan de Dios es que seguimos con con precisamente con su plan viviendo en una en un en honesto matrimonio en en una vida recta y que creamos familia y pues los niños que Dios nos dé es exactamente lo que dice el rito con los niños que Dios nos dé y esto es la bendición de Dios y esto es lo que hace familia don Rafael dijo el otro día algo muy importante para todos y tenemos que mantener esto en cuenta siempre él dijo yo no estoy en contra de que que dos dos hombres o dos mujeres llegan a un convenio entre ellos y viven viven su vida yo no la vida de un pagano pagano no obviamente como cristiano como representante de la iglesia tengo mis opiniones pero la sociedad que se puede arreglarse como como quiera pero el santo matrimonio matrimonio entre un hombre y una mujer con la con la posibilidad de la fecundidad este es de Dios este es de Dios y tenemos que respetarlo y no no vestirlo en una manera que dice ah no ya la iglesia está probando que podemos hacer todo lo que queremos sin sin temer temer tener hijos está mal es un mal mal perspectivo bueno no tenemos más tiempo para hoy pero mañana ahorita vamos a tener padre papillas y su grupo excelente la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo desciende sobre ustedes nos vemos al rato en la radio te esperamos en la siguiente emisión coinonía radio programación católica para Tijuana San Diego Dios les bendiga y no te duermas morning conmigo coinonía radio levantando la voz para evangelizar conmigo todos todos los inhale bien bien prof